Mi nombre es María Domínguez Ibarra, estoy aquí con mucho gusto porque en la oficina del abogado Manuel Solís me ayudaron muy bien a arreglar mi caso de inmigración. Te prestan la atención esmerada, no eres un número, eres una persona importante para ellos. Yo vi el programa de licenciado Solís en televisión y entonces le platiqué a mi hijo y mi hijo me dijo ya es momento de arreglar la residencia y así lo hicimos, acudimos a esta oficina e inmediatamente tomaron mi caso, nos pidieron los documentos que son bastantes y precisos, tuvo que comprobar su estatus aquí, que era una persona solvente que me podía pedir y así se hizo. Ellos nos llevaron de la mano paso a paso, como digo, y pues con mucho éxito. De allí sigue la ciudadanía y pues a veces se le hace conflicto a uno por el inglés o por las leyes porque tienes que estudiar y ellos se llevan paso a paso. Mi agente de aquí, mi licenciada, ella se detenía conmigo a estudiar, a decirme necesita aprender esto con firmeza y lo logré.